El Zucarías, el abrazo, va a hablar Rodrigo de Loredo que tiene el micrófono en la mano, se está sacando la campera, ahí está, vamos a escucharlo, lo escuchamos. Nos tocó festejar acá en otras oportunidades y nos toca venir a reconocer un resultado, todavía no hay ningún número de la carga oficial al momento, pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputos y nuestras mesas testigos y ya tienen un nivel de avance en la carga que nos permite reconocer que la diferencia ya está del otro lado. Así que queremos ante todo reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de la Ciudad de Córdoba, a Daniel Passerini. Queríamos hacerlo oportunamente porque me parece que los cordobeses se merecen esta claridad y esta precisión en momentos tan importantes y tan sagrados como lo son el momento que emiten su voto, que emiten su sufragio. Queremos agradecer inmensamente, inmensamente, voy a tratar de ser corto para que no me traicionen las emociones, a todos los que han laburado en este proceso, a todos nuestros fiscales, presidentes de mesa. A todos los militantes de todos los partidos de Juntos por el Cambio que han hecho un trabajo y un esfuerzo muy, muy, muy significativo y muy grande. Incluso aún hoy hay gente que todavía no ha vuelto a su casa, una jornada muy extensa, muy tensa diría. Pero bueno, agradecerles de corazón una campaña que se llevó adelante con una férrea voluntad de hablar con propuestas, una tras otra durante 60 días. Dejamos la última propuesta para hoy, no nos fue bien con la última propuesta porque la última propuesta de la 60 era que la gente vaya a votar. Y bueno, ese sí es un sabor amargo que hay en el proceso y que ha participado muy poca gente. Eso interpela muchas cosas que cada uno sacará a sus cuentas. Nosotros haremos la nuestra, pero la campaña transitó en ese tono, muy constructivo, planteando un aspiracional que lo sostenemos. Nosotros creemos que Córdoba puede ser la ciudad número uno y tratamos de ir explicándolo argumentativamente bajo qué propuestas y bajo qué decisiones Córdoba puede recuperar un estadio, un podio, un liderazgo que tuvo en la República Argentina. Ponemos a disposición todas nuestras propuestas, todas nuestras ideas para que esta Córdoba obtenga esos resultados. Vamos a tratar de que los mismos se consagren en el futuro Consejo Deliberante y los ponemos a disposición de quienes vayan a gobernar la ciudad. Agradecer a... Agradecer fundamentalmente a los cordobeses. 300.000 cordobeses, 300.000 cordobeses confiaron en nosotros y eso es una responsabilidad inmensa que sentimos, que tenemos, a la que nos le debemos. Y bueno, nuestro compromiso sigue firme como dirigentes políticos y como expresión de esta herramienta que tiene la Argentina, que es Juntos por el Cambio. Firme para estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros, esos 300.000 cordobeses, agradecerles de corazón su acompañamiento. A quienes no nos acompañaron, bueno, ponernos también a disposición, tendrán sus argumentos, sus motivos de por qué escogen otras preferencias. El pueblo se expresa, cuando se expresa el pueblo es sagrado, así los demócratas lo entendemos. Agradecer inmensamente a los dirigentes de Juntos por el Cambio que han venido todos acá. Gracias, gracias, que han estado en las buenas, en las malas. Esta vez, esta vez las encuestas fallaron al revés, nos venían fallando a favor nuestro. Bueno, los guarismos incimados en otras cosas, probablemente puede haber influido la poca participación, pero los guarismos que teníamos, no es que estábamos jugando un juego de misterios, indicaban otra cosa. Agradecido inmensamente a estos dirigentes que tenemos en Juntos por el Cambio, que vinieron a Córdoba con mucha responsabilidad, que comprendieron que es importante que Córdoba escoja autónomamente sus autoridades, que vinieron con su prestigio y con su trayectoria a validar propuestas que nosotros teníamos en Córdoba. Agradecer, por supuesto, los dirigentes de mi partido, agradecerte Martín por tu empeño, tu compromiso, tu pelea. Agradecerte Horacio también por tu predisposición, por haber venido varias veces. Agradecerte Patricia también, lo propio, al presidente de mi partido, a Gerardo Morales. Al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente y recién hablé por teléfono con él y siempre a disposición. Agradecerle también a los dirigentes, todos los dirigentes de mi partido, no voy a hacer nombres porque seguramente voy a pifiar, me voy a, como yo seguramente, agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no, no, para nada, para nada, para nada. Somos una expresión que respeta la democracia y que entiende que sigue siendo, juntos por el cambio, la opción cultural alternativa al kirchnerismo en la Argentina. Y en Córdoba también. A todo nuestro equipo, a todo nuestro equipo, empezando por el jefe de nuestra campaña y a todo el equipo que trabajó, nuestro equipo técnico que los hartamos tanto y que tuvo la capacidad de argumentar, presupuestar y precisar cada una de nuestras propuestas. Agradecerle a Luis, a Luis Juez, que estuvo al lado mío siempre, siempre. Con tanta cercanía emocional y tanto cariño. Agradecerle a Mario Negri, a Oscar Aguad, a todos los dirigentes de mi partido. La verdad que trabajamos todos juntos, procuramos persuadir a los cordobeses con una propuesta muy constructiva, con un argumento muy sensato. Nos entristeció por ahí un rumbo que tomó la campaña que nos pareció que no le contribuye al debate público. Pero bueno, estos son los resultados. Nos aflige un poco que 500.000 cordobeses no hayan expresado su opinión democrática. Eso es un tema que lógicamente nos preocupa. Pero queríamos que el cordobés tenga con rapidez una claridad. Por lo menos de nuestra parte, todavía no están las cargas oficiales, pero es de demócratas cuando uno tiene ya los resultados. Y hay un número que cree que no lo va a poder revertir, reconocer esto. Así que, que vayan a dormir tranquilos y en paz todos los que laburaron inmensamente. Y agradecidos a todos ustedes, a los medios de comunicación también por el trato que nos brindaron en la campaña, que nos permitieron difundir nuestras ideas. Así que, muchas gracias a todos. Vamos a ver si podemos hacerle una pregunta a De Loredo, si nos da la posibilidad de acercarse. Aquí estamos bien cerca del escenario, a ver si podemos hacerle al menos una consulta. Patricia Bullrich, que saca de positivo. Bueno, ahí está, el abrazo con Patricia Bullrich. ¿Rodrigo? Bueno, vamos a ver si...